no 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 ... ... ... ... We are the enemy, you are far away! The enemy! The enemy! The enemy! Ahora te hicieron por mi depresión, tiempo de mis sueños no abandonarás, pero pa' siempre en tu sueño, el dolor que no es que acabarás y todo te lo sufrirás. A los manos de la ciudad, que el viento se ve en tu corazón, que el viento se ve en tu corazón, que el viento se ve en tu corazón, A veces, y te molestas, de ritmos que me entiendes, y vivir, todo en el tiempo, y morir, y vivir, todo en el tiempo, y morir, 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 todo en el tiempo, ¡Gracias!